La tala clandestina de árboles se ha convertido en una actividad devastadora que está acabando con las selvas y bosques del planeta. De acuerdo con cifras de la plataforma Global Forest Watch, tan solo en el año 2017 México perdió 299 mil hectáreas de superficie forestal. Además de limpiar el aire a través de la fotosíntesis, los árboles regulan el clima al filtrar el agua dulce de las lluvias y evitar así la erosión del suelo. A parte de protegernos de los rayos del sol, las selvas y bosques también son el hogar de millones de especies. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, estima que entre un 30 y un 50% de la madera que se produce en México es obtenida de manera ilegal. Por ello la importancia de tomar conciencia del impacto ecológico y poner en marcha estrategias integrales que nos permitan aprovechar las riquezas de las zonas verdes sin dañarlas. Nosotros también podemos contribuir a salvar nuestros bosques y selvas al plantar un árbol o reciclando los papeles que ya nos sirvan en casa. ¡Gracias!